Caro se estrenó en 1963, rodándose en tres semanas, y dicen que Corman grabó un final alternativo al que veréis, en el que en la escena final el protagonista grita ¡Aún puedo ver! El escritor Stephen King cita ese final en su libro Danza Macabra, aunque ese trozo del metraje nunca se ha encontrado. El film ganó el premio Silver Space Chip en el Festival Internacional de Film Fantástico en Italia. El director repitió casi con el equipo al completo de otra película, La Obsesión, que también hemos ofrecido en este espacio. 80 minutos de suspense con una de cine en la película y El hombre con rayos X en los ojos.